¿Y todo va a pasar al alto? Sí. Al alto plano. Continuamos. Vamos. Vamos al primer pico. Previste. Previste para la semana que viene. Entonces vamos desde el lado derecho hacia la izquierda. No se ve los refugios desde acá, ¿no? No se ve. No se ve. Están un poco al otro lado. O solamente es que están pequeños. Segundo pico de Chacaltaya. Mi segundo pico en Bolivia. A ver, unos saludos para tu familia, para tus amigos. Sí, para todos los que están en los Estados Unidos y llegaron acá. Gracias. Sí. La próxima vez voy a llevar mis esquís. Porque en cualquier parte de eso. Por ejemplo, en este, en inglés tenemos la palabra shoot. Xochitl. 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 un saludo y 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